Tengo que ir Tengo que ir ¿Eh? ¿Cuál es? Perdón señoritas No tengo fugas No tengo No tengo fugas No tengo fugas No tengo fugas ¿Qué es eso? ¿Pu? Yaate ¿Qué? A esta vez ¿ removez? ¿Pu? ¿Me lo as reads? ¿Pu? ¿Qué? ¿Qué? ¿Que? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¿Quién? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!